Un inusual anuncio se ha robado la atención en un condado de California porque busca familias dispuestas a albelgar a niños inmigrantes. Desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos explica de qué se trata. Viviana González es una de las decenas de personas que leyó en una revista de anuncios. Clinton busca a padres amorosos y compasivos para proveer un hogar de crianza a niños, incluyendo sobrevivientes de tráfico humano y niños refugiados que viajan solos. Obviamente por toda esta situación que se ha presentado, nosotros nos encantaría alojar a algunos niños. Vimos que estaban ofreciendo hasta 6.054 dólares. Cifra que además, según el anuncio, es libre de impuestos. No se dan más detalles, por lo que Primer Impacto intentó hablar con algún representante de Clinton Family Services, una agencia de cuidado de crianza del condado de Orange. Joyce Capel, la presidenta de la organización, nos dijo fuera de cámara que esta agencia trabaja con la oficina de refugiados del Departamento de Servicios Sociales de Estados Unidos y que por el pequeño anuncio del rotativo han sido víctimas de ataques verbales de anti-inmigrantes. Nos aclaró que en California se paga mil dólares por niño dependiendo de la edad. La necesidad es tanta de tener patrocinadores listos para cuando estos niños salgan de los centros de detención que es importante ya irlos evaluando para que estén listos cuando el niño salga. Jorge Mario Cabrera, portavoz de Chirla, asegura que cada uno de estos niños podrían permanecer en el país de seis meses a dos años después de su entrevista ante un juez. Convertirse en padre de crianza para uno de estos niños no será tan sencillo. Los interesados deberán pasar por una revisión federal y estatal además de tomar un curso de primeros auxilios por 65 días. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Primer Impacto.